Amanda y Alondra cocina y decora Hola, bienvenidos al programa del día de hoy. Mi nombre es Amanda y esto es Amanda y Alondra cocina y decora. El día de hoy les voy a enseñar cómo decorar una diadema. Los materiales son los siguientes. Diadema sencilla plástica. Listón decorativo de aproximadamente un centímetro de grueso. Listón de otro color más grueso. Pegamento. Decoraciones como cuentitas. Y tijeras. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra diadema plástica y vamos a tomar también el listón grueso. Y vamos a poner primero aquí abajo una gotita de un lado y del otro. Y vamos a empezar a forrar nuestra diadema. Y una vez que hemos terminado vamos a pegar en las últimas dos vueltas. Y cortamos. Tiene que estar bien pegado. Mientras se seca vamos a hacer un moño. Y lo que vamos a hacer es con nuestros cuatro dedos vamos a enrollar tres veces de esta manera. Y después vamos a inclinar un poco el listón y volver a pasar. Otras tres veces. Dos. Y después por el otro lado de la izquierda lo pasamos cruzado y damos otras tres vueltas. Y después vamos a cortar. Después lo vamos a sacar de nuestros dedos con cuidado. Sin deshacer la forma. Ahora con hilo vamos a pasar por el medio enrollando todos los listones. Hasta que esté bien firme vamos a cortar y vamos a hacer un nudo. Así te debe de quedar. No olvides que si quieres buscar otras opciones o tú sabes hacer algún moño puedes llevarlas a cabo. Muy bien, para que se vea más bonito vamos a meter nuestro dedo por todos los listones y vamos a abrir. Una vez que lo tengas así, yo lo que te recomiendo es que hagas otro y que los pegues con un poco de silicón. Así queda ya pegado. Y bueno, pues esto es opcional, pero si gustas puedes pegarle una piedrita de tu gusto. Vamos a esperar a que se seque y después lo vamos a pegar en la diadema en la parte que nosotros queramos. Ahora voy a pegar el moño. Ya pegué el moño en la diadema y ahora voy a esperar a que se seque. Bueno, ya casi se seca. Ahora lo que vamos a hacer es en la base del rollo de listón vamos a colocar la diadema y vamos a esperar a que se seque ya para no sostenerlo con la mano. Mira, así te va a quedar. Bueno, espero te haya gustado el proyecto del día de hoy. No olvides suscribirte en la parte de aquí abajo y dejarme tu comentario. Y también si tienes alguna duda. Yo soy Amanda y esto fue Amanda y Alondra Cocina y Decora. Adiós, bye.